Bueno, sí, hemos tenido conocimiento hoy a través del equipo jurídico de Luis Fernando Camacho que en horas de la mañana se hubiese recibido la notificación física a Luis Fernando en el centro penitenciario de Chanchocoro como tercer interesado en esta acción de cumplimiento que se ha interpuesto en contra de la Asamblea Legislativa Departamental y en contra del presidente de la Asamblea. Sí, tiene la posibilidad de conectarse siempre y cuando se le den las condiciones en Chanchocoro pero su participación no es activa, solamente como tercer interesado en todo caso para que se puedan aclarar algunas circunstancias o se puedan aclarar algunas necesidades de la sala constitucional pero respecto a contestar el petitorio o en todo caso respecto a realizar una petición no tiene una participación activa el gobernador. Bueno, primero que nada hay que entender que la acción constitucional no busca de ninguna manera dejar sin su curul a Luis Fernando porque esto no es una atribución de una sala constitucional sino en todo caso del Tribunal Departamental Electoral. Lo que busca es que se ordene una suplencia de parte del vicegobernador que no le quitaría para nada el cargo de autoridad a Luis Fernando sino que simplemente ordenaría que Mario pueda asumir entre tanto... Gracias. Gracias.